Y otro que fue condenado a 10 años de prisión fue el ex empleado del ayuntamiento en esta ciudad de Santiago, René Guzmán Corporano, encontrado culpable por lavado de activos y desfalco millonario en la alcaldía. Los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago tomaron la decisión luego de que el Ministerio Público demostrara que presentara las pruebas en el proceso en el que el condenado desviaba fondos del cabildo a empresas personales y que no pudo justificar los bienes millonarios que poseía devengando un salario que no se correspondía. La sala, compuesta por varios jueces, dispusieron que el condenado cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Explicaron que motivaron el fallo debido a que la ley de lavado de activos establece que la pena mínima es de 10 años de prisión. El condenado era el director del Departamento de Recursos Humanos de la Alcaldía y, de acuerdo a lo demostrado, para cometer el fraude, realizaba múltiples estrategias. Y el título 3, numeral 1, 2 y 3, y 9, numeral 4, de la ley 155-17, sobre lavado de activos, en perjuicio de las víctimas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y el Estado Dominicano. En consecuencia, se le ponderá la pena de 10 años de prisión antes de cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Se le ponderá la pena de 10 años de prisión antes de cumplidos en el Centro de Rehabilitación Rafael Hombres, después de haberlo declarado culpable de desfalco y de lavado de activos. Y el aeropuerto internacional del Cibao recibió el primer vuelo directo desde Madrid. Así como escuchan, esto a través de la ruta directa Madrid-Santiago, operado por World2Fly, aerolínea del grupo World2Meet. En el vuelo, que tendrá una frecuencia semanal saliendo cada miércoles, operado con un A350, llegó con un total de 413 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. A su llegada al aeropuerto internacional del Cibao, el avión fue recibido con una comitiva encabezada por el administrador general de la terminal, así como la directora de Global Aerolínea, su representante en este país. También el representante del Consejo de la Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, así como miembros de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. En tal sentido, Teófilo Gómez, administrador general de la terminal, expresó que se sienten regocijados por recibir este vuelo que conecta al aeropuerto internacional del Cibao con Europa, una promesa que ya se había hecho y que ya se está cumpliendo. Aprovechó para dar una cálida bienvenida a todos los que llegaron desde la ciudad europea. Ya ustedes saben el calor, el recibimiento de los dominicanos. En recibir un vuelo, conectar el aeropuerto Cibao y conectar la región norte de Cibao con Europa. Era una promesa que había hecho el aeropuerto y entendemos que en el día de hoy la estamos cumpliendo. Bienvenidos, sean todos bienvenidos, bienvenidos a aquellos pasajeros que han decidido tomar este vuelo desde aquí hasta Madrid. Realmente, en esta noche, queremos también reconocer que el éxito de este vuelo ha venido dado por todo un conjunto de apoyos que hemos tenido. Primero, darle las gracias a Orto Flaher, que decidió tomar esta ruta. Acompañado de su socio Orto Flaher, y lógicamente también nos ha dado mucho el apoyo a la de Corpo Cibao, el grupo BDT, que es también un operador de viajes. Pero también le queremos agradecer en esta noche el esfuerzo de las autoridades, principalmente el Ministerio del Turismo. Queremos excusar en esta noche al Ministerio del Turismo, quien pasó el día completo en Santiago de los Caballeros, en actividades apoyando el turismo para Santiago y para la gente del norte. Y tenía, estaba previsto estar aquí, si el vuelo llegaba a las 6 y 45, porque tenía un compromiso en la noche, y tuvo entonces que volver a Santiago de los Caballeros. Pero agradecemos infinitamente el apoyo del Ministerio del Turismo, agradecemos infinitamente el apoyo de la Asociación de Aeropuertos, y agradecemos infinitamente el apoyo de la Junta de Aviación Civil. Y hay casos que estremecen. El hecho de usted enterarse de una información tan negativa como la de un niño, un infante, un recién nacido, un adolescente que sufra quemaduras, es algo desgarrador. Pero hay que trabajar el tema psicológico, puesto que estas huellas, estas secuelas, no son simplemente físicas, no es solo la marca que queda de la circunstancia en la que se da esta tragedia, sino aquí, en la cabeza de este niño, de este adolescente. Estos deben ser sometidos a terapia, a terapia psicológica, y en algunos de los casos, incluso, terapia psiquiátrica. Vamos a escuchar a dos expertas tratar el tema. Tenemos a la doctora, quien es la directora de la unidad de quemados, Telma Rosario, en Santiago. Ella es la doctora Renata Quintana. Y también tenemos a la psicóloga clínica Indira Fernández. Estas nos hablan sobre las huellas en niños y adolescentes. Estas huellas que trascienden más allá de la piel, sino a lo emocional, afectando incluso su salud mental, las condiciones, el manejo de estos, y sobre todo cuando se convierten en adultos. Cerca de 300 pacientes requieren de internamiento. Se registran anualmente en la unidad de quemados doctora Telma Rosario, que funciona en el hospital pediátrico en esta ciudad de Santiago. Las cifras son alarmantes, tomando en cuenta que las situaciones pudieran evitarse, pues, en su mayoría son accidentes que implican a niños con líquidos calientes. El tema de que el niño se voltea a la olla con este líquido caliente por un descuido de los tutores, de los padres, de la madre, de la persona que esté a cargo. Y vamos a recordar que también hay otros casos que no son por accidente, sino que son propiciados. El más reciente que tenemos es el de un niño de tres años que sufrió quemaduras de segundo grado en, gracias a Dios, solo 9% de su cuerpo. No debió sufrir ningún tipo de quemadura, pero solo el 9%. Cuando su propio padre prendió fuego a la casa en la que éste vivía junto a su madre, la madre murió producto de las llamas, producto del siniestro. La criatura, imagínense ustedes, queda sin madre, queda sin padre, porque éste está siendo procesado y muy probablemente sea condenado. Esta criatura va a tener que lidiar con el trauma de ser hijo de este hombre, que su progenitor sea el responsable de las cicatrices que éste va a llevar. Vamos a escuchar. La piel luego que se destruye con una quemadura nunca vuelve a tener de nuevo su condición de plasticidad, de elasticidad, ni todos los elementos que la componen, a pesar de que se cierre la lesión. Así que por eso también es importante que el paciente tenga un seguimiento continuo. Usualmente nosotros estamos teniendo un promedio de pacientes ingresados por quemadura entre 250 y 300 pacientes ingresados por año. La unidad cuenta con 14 camas, que es el único centro de referencia a nivel nacional para pacientes quemados de 0 a 18 años. Y de manera ambulatoria manejamos entre 1,500 y 1,600 pacientes a la madre. Así es, puede desencadenar la depresión, la ansiedad. De hecho existe lo que es la depresión infantil, no es solamente en adultos. Entonces esto es algo también con lo que este niño va a tener que ir batallando y que va a tener que tratar de manejar y peor aún si no se le facilita la ayuda profesional. Depresión. Imagínense desde ya un niño con esta edad y que vaya creciendo así. Puede acarrear que el niño tal vez no pueda vivir una vida plena. No sabemos si a la larga pueda delinquir, pueda convertirse en un ente no productivo y no sano para la sociedad. Entonces también la importancia de que puedan facilitarle a este niño, desde esta edad, que pueda tratarlo un psicólogo infantil, que puedan ponerlo en manos de profesionales de la conducta, que lo encaminen. Con esta información nosotros ponemos punto final a la entrega de esta noche de Realidades con Deyanira López. Gracias a todos ustedes, como siempre, por la fiel sintonía, por la retroalimentación que nos ofrecen cada día. Así es que desearles, como siempre, buen resto del fin de semana y que Dios les bendiga. Gracias a todos.